Como tú, y lo llevan en la sangre. Opinantes, ácidos, analíticos. Por eso son... Los sospechosos de siempre. Otra jugada imperdible de... Al aire libre en cooperativa. ¡Estamos de vuelta! 20 horas con 4 minutos, los sospechosos de siempre. Nos dieron vacaciones. Qué rico, pero ya había que volver a trabajar. No, pero me gusta compartidos. ¿Sí? Sí. Es que hay gente que echaba de menos muchísimo a este programa. Pero sabe que hemos estado al aire en los partidos. Que hace mucho rato que no hacíamos. ¿Cuándo fue el último sospechoso? Ya no me acuerdo. Casi como cuando fue el último lo que queda del día. Una cosa así. Es que la Copa América nos tiene revolucionados. Estamos llenos de fútbol. Pero bueno, hoy nos tocó. Edgardo, Leonardo. Debemos estar felices por eso. Pero por supuesto. No se nos ha inventado nada mejor que ganar. Además. ¿Te imaginas? ¿Ganar qué? Cualquier cosa. Lo que sea. Ganar unas monedas. Hasta la payaya. Sí, yo pensé que estaba hablando de ganar plata. Ganar un partido. Pensé que iba a pedir aumento por venir a hacer el programa. Ah, ¿sí? No. ¿Sí? ¿Cuánto estoy debiendo? ¿Debiendo? Sí, pues es de un puente yo hace rato. 20 con 5. Edgardo Marín, Leonardo Burgueño son los sospechosos de siempre para este capítulo. Chile, por aterrizar. Aterrizó. Ya está. Camino a San Diego. Comenzamos con los títulos para esta jornada. El mal momento es circunstancial. Siempre suele ser así, ¿eh? Sí. No, no. Si fuera todo el tiempo. Eternamente con la mala. No hay mal que dure sin años. Exacto. ¿Saben quiénes lo han dicho hoy esto? ¿Quién? Lo del mal momento circunstancial. Ex arqueros de la selección. Los vas a escuchar hoy día en los sospechosos de siempre. Hablan de Claudio Bravo. ¿Le darán su respaldo? Así como se lo otorgó el técnico Juan Antonio Pizzi. Ya lo sabrás. Grandes nombres, ¿ah? De distintas épocas. Pasarán por el receptor de cooperativas. ¿Receptor? La gente. La gente. La casetera. O por la grabadora, el micrófono. Pero la gente que nos oye está en su receptor. Que hoy día puede ser esto, porque hay un aparato, un celular. Se escuchan ahí, en el auto, en tantas partes. Esto se refiere a un celular. Esto que tengo acá en la mano. El aparato. Tal cual. En la derecha... Sí. Es que es más antiguo. Sí. El óptimo. En la derecha deben definir un candidato. Sí. ¿Coincide? Un raro. Totalmente. Bueno. O una candidata. No, un candidato. En este caso, uno. Un candidato. Claro. Porque ante la suspensión de Mauricio Isla, lo más probable es que Chapita fue en salida juegue de lateral. Pero falta saber quién será el puntero que vaya por la derecha. Ahora, en las primarias están Puch, Orellana, incluso Alexis por esa zona. Mueve la cabeza, Borgueño. Póngale ahí. Descartes, Tamarín. No. Guárdense, si estamos en los títulos. Sí, pero como entregaron, usted dijo, entregaron tarde, entonces yo estoy apurando a ver si todavía... Yo no he dicho que nos han entregado tarde. Yo estoy apurándome a que son las nueve. A más diría eso de nuestros compañeros de lo que queda del día. Aunque fuera cierto. Aunque fuera cierto. Que no lo es. Pero le convidaron hoy su paipilla. La gente que nos va escuchando sabe que son las 20 con 1, no las 20 con 7. Aún no tenemos nada, pero pronto tendremos lo que queremos. Eso es confianza, optimismo. El Coto cierra. Reconoce la lentitud en las contrataciones para Colo Colo. Y adelanta que serán entre 4 a 5 los fichajes. La principal urgencia es el 10. ¿Se demoró tanto que el vecino se lo va a ganar? No. Si usted se duerme. ¿Le entraron ahí por el costado? La UC. Se demoró muchísimo en la contratación de Agustín Farías. Y ahora es otra universidad, la de Chile. La que se interesó por el jugador de Palestino. Hablamos con Farías. Y ve con muy buenos ojos llegar a vestir de azul. Bienvenidos 20 con 8. Comenzamos el desarrollo de los temas para hoy en este capítulo especial de los sospechosos de siempre. Especial porque hace rato no teníamos programa, la verdad. No, voy a buscar de cuándo. Bueno, búsquelo. Leonardo Burgueño y Edgardo Marín, ¿están listos? ¿Usted está listo, Edgardo? Listo, listo. ¿Metro cuadrado a la vista? Absolutamente listo. Lo veo con algún punteo ahí, algunas ideas o es una prueba que tiene que corregir. No, son de la de Europa. Tiene alternativas. De todo, sí. Tiene de todo, Edgardo. Tengo anotado a Pallé, Girú, a Cate. Cate. Cante. ¿Cante? Sí. ¿Por qué le gusta el Cate? Bueno, se pronuncia mejor así. Cate Ibarra o Cate de Católico. Tiene toda la razón. Se murió. La pregunta para que puedas participar hoy con el hashtag Pasión en Cooperativa. ¿Qué le dirías hoy a Claudio Bravo? Se abren las redes sociales de los sospechosos de siempre para escuchar a los hinchas de La Roja, a los que tienen algo que dedicarle a Claudio Bravo. Ayer no jugó el mejor de sus partidos. Hay quienes dicen que quizás no está concentrado, lamentablemente. No puede estar 100% concentrado en lo futbolístico. Hay quienes le envían su apoyo. De todo, ¿ah? Durante la tarde lo que comenzamos a recibir ya. ¿Qué le dirías hoy a Claudio Bravo? Hashtag Pasión en Cooperativa para que puedas participar. Este es el Metro Cuadrado del maestro Edgardo Marín. Claudio Bravo. Claudio Bravo tiene poco más de 30 años y mucho menos de 40. Si el Metro Cuadrado lo hace un tipo que tiene 54 años en el periodismo, imagínese, ¿qué va a hacer ese tipo? Ese tipo le va a hablar desde la antigüedad, desde la experiencia, desde casi la paternidad. Claro, sí, un poco más y puede ser mi nieto Claudio Bravo. Entonces lo veo como se tiene que ver a un muchacho que es exitoso en su carrera profesional, que ha tenido siempre el apoyo de todos y que él ha apoyado a todos además. Un muchacho que no tiene que rendirle cuentas a nadie respecto a sus actuaciones deportivas, respecto a sus conductas personales y sociales, que nunca ha estado involucrado en ninguna situación extraña, que ha representado bien a sus compañeros, sin estridencia, sin escándalo, sino que es negociando cuando corresponde negociar, cediendo cuanto hay que ceder y exigiendo cuando hay que exigir. Hoy pasa por un mal momento. No está en su cúspide de rendimiento. ¿Y qué hacen los mexicanos ahora? Dicen, ahí está el pan, mano. O sea, como diríamos nosotros, ahí está la paz para estirar y abrazarse. Bueno, yo creo que Claudio Bravo, por todas las demostraciones que ha dado en Teresa, se va a reponer. A él no lo van a achicar con decirle, ahí está el pan, digo yo. Y todos, en caso de que las cosas no funcionen, lo vamos a apoyar. Él es un valor en el vestuario también. Así es que, ¿qué es lo que lo afecta? ¿Qué pasa, Claudio? Es la situación en el Barça, es estar lejos de la hijita, que ha tenido problemas de salud. En fin, así es que, interesa a Claudio que usted la tiene. Y si no, y si no puede. Y si prefiere abrirse para el partido que viene, el sábado. Todos, Claudio, lo vamos a entender. Eso opino. Hashtag Pasión en Cooperativa. Todos pueden participar. Desde ya lo han estado haciendo durante la tarde. Hashtag Pasión en Cooperativa. Leo Burgueño, la pregunta es para ti. Hoy o en este instante, ¿qué le dirías al Capitán de la Roja, Claudio Bravo? O sea, le diría que se tienen que tomar las críticas como todos los personajes públicos, como los futbolistas, porque hay que decir que su rendimiento ha ido decreciendo durante la Copa América. Desde el primer partido con Argentina, pasando el segundo partido con Bolivia, al tercero con Panamá. Los goles que se comió en el tercer partido contra Panamá fueron peores que los que se comió contra Bolivia. Y después, contra Argentina, hay uno, un atenuante que le pega a Vanega en uno. Ese no es de él. Y el primero va muy cerca de su pie de apoyo, digamos que lo hace más complicado. Pero fue decreciendo claramente. Eso no significa que uno diga que su rendimiento ha ido decreciendo, que es el peor arquero del mundo. Porque hay gente que no entiende, no lee, no escucha. Que una crítica significa que hay que borrarlo, Bravo. No es que se tiene que retirar del fútbol. Sí hay que marcar que hay rendimientos como el de él, como el de Isla, como el de Arangui, que ayer levantó un poco más, que no han sido los que nos tienen acostumbrados. Cuando uno tiene un rendimiento alto y después se marca otro rendimiento tan bajo como el de Bravo, claramente hay que remarcarlo y decirlo. Una cosa no significa la otra. Los problemas personales ya son otros, justamente como bien se denomina, son personales. Y él sabe si eso lo obliga. Como cada uno de nosotros los tiene cuando viene a trabajar. Y el auditor te critica, o tu jefe te critica, de acuerdo a lo que uno dice o hace en la radio. No le pregunta a uno, ¿está bien en tu casa? ¿Comiste bien? No, no. Se critica por su rendimiento en la cancha. Después son problemas personales. Y como bien tú dices, entrando en ese capítulo de los problemas personales, que solo lo vamos a saber si vuelve a hablar y cuando vuelva a hablar, Bravo, te puede pasar en la mitad de una competencia, en la profesión que sea. A ver, ejemplificamos con nosotros mismos. Puede estar en una cobertura, en un mundial, donde sea. Y si tienes un tema familiar que para ti es tan potente que amerita devolverte, y ha habido casos, no sé, aquí mismo, en este mismo equipo, te devuelves. ¿Y cuál es el problema? Si es que fuera es el caso, digamos. Que lleguemos a ese extremo que él diga, necesito estar en otra parte. Sí, eso también depende, digamos, justamente del personaje involucrado, de la persona involucrada en eso si pide salir o no. Pero si no, el entrenador y el grupo lo tienen que respaldar, más allá de que, obviamente, el grupo y especialmente sus compañeros, los 10 restantes que salen en la cancha, tienen ciertas dudas. Porque no es lo mismo cuando tu compañero que está atrás siempre la salva a cuando tu compañero que está atrás, no solo que no la salva, sino que ayuda al rival a que lleguen los goles. Sí, en Colombia se han dado varios casos de delegaciones chilenas, futbolísticas, periodísticas, de situaciones en que algunos han querido volver corriendo, pero acompañados. Vamos a escuchar luego a la gente, te vamos a leer con el hashtag Pasión en Cooperativa. ¿Qué le dirías hoy al capitán de la Roja, Claudio Bravo? El fútbol nos reúne y la mejor pizza también. Anda a Domino's Pizza y disfruta del fútbol y de la mejor pizza americana, preparada especialmente para ti. Llama al 600-609-800 solo en Domino's Pizza, porque tu día dura más de 90 minutos. Relax Fit de Skechers es la comodidad y el estilo que necesitas. Ingresa a Skechers.cl, elige tu modelo y disfruta con cada paso. Cámbiate a Gillette Match 3 y sus tres hojas más afiladas que cortan con más facilidad y sin toda la irritación. Mejor que una desechable nueva, incluso en la décima afeitada. Gillette Match 3. Cambia tu flota propia por leasing operativo Salfa Rent y olvídate de las complicaciones. Llámanos al 600-360-3200. Salfa Rent, expertos que mueven expertos. Escuchemos algo de Pisi para entrar en el diálogo, a leer a los auditores y todo eso. Pisi, sobre el caso Bravo, que hace esa actuación de ayer, donde tiene responsabilidad directa en los dos goles de la selección de Panamá. Claudio es no solamente mi arquero titular, sino que es el capitán de esta generación de jugadores que tanta alegría le ha dado al pueblo chileno. Es el jugador que más partidos en la selección chilena tiene. Yo, además de respetarlo como futbolista, lo respeto como profesional y estoy seguro de que va a superar la tristeza o amargura que puede tener por alguna acción del partido. La gente participa en el hashtag Pasión en Cooperativa. A ver, mira, Cristian dice, soy de la U, pero cuando se defiende la Roja hay que estar unidos y no apacar a los jugadores. ¡Vamos, Chile! Daniel Fuentes, capitán Claudio Bravo, le dice, con su arroba, vayas a descansar y a estar con su familia. Ellos lo necesitan más que este país de chaqueteros. ¡Carlos Bustos! ¿Qué le diría? Que es un grande y está donde está gracias a su esfuerzo. Nadie le regaló nada y al capitán se le respeta, se lo ha ganado. Otro por acá, Manuel Maturana, le diría que mire mi collage y siga trabajando. Un mal día lo tiene cualquier aguante capitán. Exhibe cuatro fotos en este collage Manuel, una con la camiseta de Colo Colo, otra con una de la selección chilena, otra con la de Barcelona y una más actualizada con la de Chile. José Gaete, capitán, ya pasamos a los grupos. Ahora parte la Copa de Verdad, a volar alto. Vamos que se puede, usa el hashtag Pasión en Cooperativa. Francisco León, te queremos y te respetamos. Si por algo no estás bien, dale la oportunidad a otro. Hazlo por ti y por tu familia. Otro, Fuerza Chile, que es Ricardo Guzmán, dice, aguanta el capitán. No tienes que demostrarle nada a nadie. El 4 de julio del 2015 jamás se olvida. Hashtag Pasión en Cooperativa. Apoyos, comentarios, críticas. ¿Qué le dirías hoy al capitán de la Roja, Claudio Bravo? Pero que haya levantado la Copa no significa que no se pueda decir, insisto, que juega mal, digamos. No, por supuesto. Porque si fuera por eso, nunca podría haber criticado a Salas o a Zamorano. No existiría la crítica. O a Elías Figueroa. Claro, o a cualquier persona que logra algo. No, no, pero te estoy hablando de los mejores de la historia de Chile. O sea, nunca Salas, Zamorano o Elías podría haber recibido alguna crítica. Pero la gente que mal entiende esto piensa así, digamos. Hay gente que no lo escucha. Es que hay un tremendo problema que tenemos en Chile. Ustedes han visto las encuestas últimamente a propósito de entender a la mitad no sabe escribir y la otra mitad no entiende lo que lee. O sea, estamos bien complicados con el tema. Tiene que tener dentro de la fuerza mental, de la fuerza espiritual, el deportista, la capacidad de escuchar la crítica y tomar de ella lo que le sirve. Pero rechazarla así, de buena primera. No aceptarla. Mira, este está bonito. Orlando. Orlando Leaga dice, tranquilo capitán, solo los grandes saben levantarse y tú eres uno de ellos. Tropezar, permitido. Levantarse, obligatorio. Y ojalá que sea la figura contra México porque Chile lo va a necesitar en ese partido y lo va a necesitar mucho. Fuerza capitán, estamos contigo, dice Macarena. Patricio Moreno, Claudio Bravo. Capitán, eres un grande. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que participa usando el hashtag Pasión en Cooperativa. ¿Qué le dirías hoy a Claudio Bravo? Es la pregunta de este capítulo de los sospechosos de siempre. Hablando de motivos personales, Rafa Márquez, el próximo rival de Chile, se volvió a su país porque nació su hijo. Así que ese es el motivo. ¿No está Rafa Márquez? O va y viene. Va y viene, pero se fue. Y el que no va a estar contra Chile confirmado es Javier Aquino. Seleccionó el partido pasado. Buena noticia para la Roja. Bueno, el tema de Claudio Bravo nos llevó a llamar a distintos arqueros o arqueros que estuvieron en distintas épocas vistiendo la camiseta de la selección nacional. ¿Qué nombres por los que vamos a poder escuchar y recordar aquellos momentos? Comenzamos con el cóndor. Roberto Rojas, ídolo. Lo ha declarado Claudio Bravo, ídolo de infancia. Analizó la actuación del capitán de Chile y siente que la confianza acá juega un papel muy importante. Bueno, yo creo que él tiene la experiencia suficiente para reconocer que ayer no estuvo en un momento feliz durante el partido. Creo que esos errores, gracias a Dios, no complicaron más allá Chile en ese sentido de un resultado. Pero creo que la única forma de recuperar a Claudio Bravo es seguir dando la confianza que siempre ha tenido de los técnicos y que él pueda recuperar su nivel jugándolo. No veo en otro tipo de condición de no poder contar con él. Yo creo que la mejor forma de recuperarse es jugar y tratar de mejorar su nivel que él ha tenido durante tanto tiempo en la selección chile. La voz del cóndor Rojas. ¿Avanzamos un poquito más en el tiempo? Claro, defendió la camiseta de la selección chilena otro colocolino, José Daniel Morón, preparador de arqueros además en la era de Marcelo Bielsa en La Roja. ¿Cree que la carga que trae Claudio Bravo desde Barcelona puede tener que ver en esto? A ver, seguramente que en el caso de todos los jugadores que vienen de Europa vienen terminando una temporada, cada uno de ellos juega a niveles de estrés deportivo súper importante, más aún jugando en el Barcelona. El estar en esas instancias son muy fuertes. Si a eso tú le sumas el problema familiar que tiene Claudio con una de sus hijas, yo creo que esas cargas anímicas, psicológicas, son demasiado importantes para llevarlas dentro de una actividad como la que es el fútbol. Y nos quedamos en los 90, aquí hay una situación muy similar, se puede homologar un poquito lo que está viviendo quizá Bravo, ¿se acuerdan del Pato Toledo? A ver, si le pregunto, ¿un partido que puede haber marcado al Pato Toledo en la selección? Lo recuerdo genéricamente como el mejor arquero de América en un momento dado. ¿Se acuerda de eso? Pero claro. ¿Y se acuerda de un partido del año 94 en Argentina? Contra Argentina. Empate a tres. Gol de Chamot. Bueno, eso lo marcó a él y cada vez que es necesario uno lo trae a colación porque él siendo una gran figura en el torneo nacional, arquero de la Católica, tuvo una bajísima actuación en ese partido. Y después quedó las coas, ¿se acordarán? La mayoría de los auditores en los medios criticando la actuación del Pato Toledo, tuvo algo que decirle también al capitán de la Roja, Claudio Bravo. Bueno, los que elegimos el puesto de arquero estamos conscientes de que es un puesto sumamente ingrato. Para eso nosotros tenemos que estar preparados mentalmente y ser muy fuertes de la cabeza para superar ese tipo de cosas. Caso mío, ese partido en Argentina que afortunadamente yo siempre digo que fue un partido amistoso porque a la hora que es por campeonato o algún tipo de clasificación me hubiesen echado del país porque fueron muy duos conmigo. ¿Cómo se recupera uno de esos? Con confianza nada más, con la confianza del técnico. Yo creo que ahí tiene que haber una conversación importante, como te dije anteriormente, una autocrítica importante del por qué me están sucediendo estas cosas. Y sobre todo en el caso de Claudio en este momento, tener un apoyo psicológico importante para poder solucionar los problemas que él tiene. Sobre todo, aunque uno quiera o no quiera, los problemas no se quedan fuera de la cancha. A ver, el Condor Rojas, el Loro Morón, el Pato Toledo, uno más. Marcos Cornés también habló con Cooperativa. ¿Siente que los errores de anoche por parte del Capitán de la Roja son cosas del momento, circunstanciales y no más que eso? Claudio, la verdad que no ha estado muy certero en su juego, pero también hay que pensar que también tenemos un arquero que nos ha llevado desde el Mundial, que en la última Copa América atajó dos penales y eso significa que también fuimos campeones. Y una mala tarde o un mal campeonato, claro, de repente opaca una trayectoria. Pero creo que hoy día la suerte que ha tenido Chile es que jugando a lo mejor no brillante, Claudio Bravo, Chile ha ganado. Y eso también es un mérito del equipo, porque muchas veces Claudio Bravo ha tenido que ser el héroe de alguna jornada y en esta oportunidad sus compañeros, como sí seguramente, lo salvaron. Las voces de grandes arqueros de la selección chilena en otras épocas hablando de la situación de Claudio Bravo. Ya les pido la opinión a Edgardo y a Leo Burgueño, porque acá en Chile 20 con 24. A esta hora el contacto es con Luis García, ex seleccionado, mexicano, mundialista, hoy en las comunicaciones. Corrígeme de entrada, Luis, por favor, y te agradecemos el contacto en TV Azteca, ¿cierto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Así estamos. ¿Cómo estamos, Claudio? Muchas gracias. Sí, ahí estamos en TV Azteca. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. El doctor García. Exacto, conocido como el doctor García. Así es. El doctor García. ¿Y por qué era el doctor García? ¿Cómo está la medicina? Mi compañero de narración alguna vez me dijo que era yo doctor de la vida, y así salió ese tema, ¿no? Yo soy contador público, o sea que nada que ver con el tema de la medicina, ni mucho menos, pero bueno, así es. Repito una mentira un millón de veces y se convierte en verdad. Pero un doctor de la vida, me gustó eso. Díganos nosotros que no trabajamos de eso, de mentiras. Ah, por favor. Bueno, Luis García, te agradecemos el contacto con Cooperativa. Chile-México, hay antecedentes cercanos, pero los amistosos, yo no sé, ¿hasta qué punto en tu mirada hay que valorarlos así? Ahora es en serio la cosa. Cuarto de final de una Copa América. ¿No perdimos a Luis García? No me digas. Bueno, vamos a retomar ese contacto con el... Jugó los Mundiales de Estados Unidos 94, de Francia 98, estuvo en el plantel en Francia. Sí, señor. El Mundial de 94 hizo dos goles a Irlanda, y en su carrera... Fue en España, ¿no? Sí, en Real Sociedad y en Atlético de Madrid, y además le hizo un gol en un amistoso de Chile en el año 95. Jugaba, como dicen los mexicanos, con el dorsal 10. Exactamente, con el número 10 fue capitán en más de alguna oportunidad. Le repaso la carrera. Pumas de México, Atlético de Madrid. Real Sociedad de España, América, Atlante, Guadalajara, Monarcas, y se retiró en el Puebla en el año 2000. Hace ya 16 años. Tiene jóvenes 47 años, ¿o no, Edgardo? 47 años, nombre de 1,72 metros de estatura, o sea, para lo que se está usando en la actualidad, una estatura bastante corriente. Buen jugador, Luis García Fontín. Qué cantidad de datos que dimos ya, sí, pero ya recuperamos la comunicación. Te preguntaba, Luis García, ¿valen los antecedentes amistosos? Ahora es por cuartos de final de Copa América el choque, Chile-México. O sea, me parece que valen poco como tal, ¿no? Fuimos al partido de San Diego y el equipo chileno atropelló a México, ¿no? Sobre todo la primera parte, y así lo reconocimos en este lugar como tal. Chile fue infinitamente superior en todas las aristas analizables. El equipo chileno en San Diego fue infinitamente superior. Hubo 35 minutos donde México no podía salir del área como tal. Así de fácil y claro. Acaba viniendo un centro final, ¿no? Al final del partido, y Hernández, con esta grandísima capacidad voladora que tiene, le pone un marcador, digamos, final, que no refleja lo que sucedió durante el trámite del partido. México, no sé si lo haya analizado como tal, los que estuvimos afuera, entendimos perfectamente que Chile fue infinitamente, o sea, no superior, sino infinitamente superior al equipo mexicano, pero el resultado acaba siendo uno por cero en favor de México. En ese partido amistoso, insisto, México fue puesto en evidencia durante 35 minutos por un equipo chileno furibundo, voraz, vertical, valiente, valeroso, inteligente, ¿no? El problema es que no acabó siendo puesto en evidencia o puesto patente en el tema del resultado, pero Chile, en San Diego, hace pocos días, fue infinitamente superior al equipo mexicano, pero no hay debate como tal, ¿no? Y desde entonces, Luis, desde ese partido que usted nos recuerda ahora, ¿cómo los ve? ¿Cómo han ido en estos dos, en estos tres encuentros iniciales en la Copa? ¿Cómo ve Chile? ¿Cómo ve a México? Yo Chile lo vi el día de ayer jugando con Bolivia, y yo podría ser mexicano o ucraniano o de Timbuktu, y cuando uno prende la televisión y ve a Chile jugar de esa forma, a uno lo enamora. Yo vi a Chile jugar ayer como este equipo que fue campeón en la Copa América hace pocos ayeres. A mí en lo particular, que me gusta el juego, más allá de quién gana o quién pierda, yo vi a Chile y entonces me emocioné ayer. Y de pronto, nuestro pueblo y como mexicano estamos en un tema muy complicado, hace muchísimos ayeres, entonces creemos que estamos en necesidad de ganar, ¿no?, a través de la selección nacional. Entonces decimos, hoy vamos contra Chile, el próximo sábado, y vamos a ganar porque somos y tal, ¿no? O sea, el pueblo mexicano estamos en una grandísima necesidad de ganar algo, ¿no? Pero hoy se nos cruza en el camino un equipo que es capaz de condicionarte, de hacerte un partido sumamente vertical, muy complicado, que te puede ganar porque tiene mucho más argumentos, y porque tiene mucho más futbolistas de élite que el equipo mexicano, ¿no? O sea, Chile tiene un colectivo importante, pero tiene dos o tres tipos que juegan en la élite. México tiene un buen tema colectivo y tiene un par de futbolistas que juegan bien, ¿no? No llegamos al tema de la élite como hoy Chile tiene dos o tres tipos que te pueden inclusive matar el partido sin ningún problema. Sí, en eso podemos llegar a coincidir, Luis, pero sin embargo, del otro lado te digo, México hoy es el equipo que mejor ha jugado, o por lo menos el que mayor cantidad de variantes ha mostrado en esta Copa América, y con un Osorio que va cambiando de partido a partido. ¿Cómo pensás que en esos cambios que está haciendo Osorio va a encarar este partido contra Chile, teniendo el antecedente que, si bien no cuenta tanto a los amistosos, pero igual es un buen antecedente para un entrenador? Sí, el señor Osorio, el colombiano, nos ha regalado una versión distinta a lo que hemos estado acostumbrados. El tipo cada ocho días, o cada mes, o cada partido amistoso u oficial, el tipo te cambia seis o siete futbolistas. Yo creo, yo creo que México no tiene diez futbolistas de selección nacional importantes. Vamos a decir, estos son nuestros diez importantes o nuestros once tipos. Este hombre nos ha convencido, y a mí no tanto, pero al interior del equipo, que de esos veintidós, que tiene veintitrés, este, demás, todos pueden jugar. Yo esa parte no la compro, ni me convence. ¿Por qué no? Ni la compro, porque creo que México no tiene futbolistas, insisto, de élite mundial, que digas, hoy juega Juan y mañana juega Pedro, y me dan el mismo resultado, ¿no es cierto? Y no me refiero al tema de ganar o perder, sino al tema del funcionamiento. Hoy juega Pedro y mañana Alberto, hay una sensible diferencia en cómo juega el equipo, si juega Rafa Márquez o juega Diego Reyes, si juega Hernández o juega Peralta, si juega Layún o juega Torres Milo. O sea, hay una sensible, pero sensible diferencia si juega Juan o Pedrito. El problema, no el problema, sino lo que ha logrado muy bien este hombre, es que ha convencido internamente que cualquiera puede jugar y cualquiera puede ser titular. A mi entender, no es una verdad, ¿no? Pero hoy a México parece ser que le funciona, mucho más en el resultado que en el funcionamiento. Sí, sin duda, perdón, sin duda los resultados de Osorio son números muy altos. O sea, recién empató su primer partido ahora contra Venezuela. Llevaba nueve victorias y un empate, moviendo siempre el equipo. No, y México hoy tiene una racha de 22 partidos invictos. O sea, hoy estamos en la élite del mundo cuando hemos tenido 22 partidos como selección nacional sin perder, ¿no? Y que históricamente no hemos logrado pasar ni siquiera al quinto partido, ¿no? A nivel Copa del Mundo, ¿no? Y en Copa América hemos llegado un par de veces a la final como tal. O sea, hoy lo más grave que nos está pasando como tal es que el resultado nos está condicionando, ¿no? El tema del funcionamiento y de la realidad como tal. O sea, hoy el resultado está por encima de cualquier cosa, insisto. Y como somos un país que necesitamos creer y ganar, entonces hoy lo que nos están mostrando es una maravilla como tal. Cuando a los que nos toca analizar un poco el asunto, sabemos que el funcionamiento del equipo mexicano no ha sido acorde, pero ni siquiera cerca, ni siquiera cerca al tema del resultado. Contra Venezuela, México encontró la mejor versión de la Copa América. Contra Jamaica no mereció ganar y contra Uruguay no mereció ganar. Contra Venezuela mereció ganar por 4 o 5 goles. O sea, esa es la lectura muy complicada. México juega bien y no cuenta el resultado. México no juega bien y encuentra el resultado. Esa es la lectura más complicada para el fútbol mexicano. Es el ex seleccionado mexicano Luis García que habla ahora para todo el país a través de Cooperativa. Ahora Luis, la opinión casi unánime del periodismo americano es que hasta este momento México es el mejor competidor de esta Copa Centenario. ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva? ¿Es así? Yo no lo comparto como tal. Sí creo que Argentina está en un escalafón por encima de Colombia, de Chile y de México en el tema del funcionamiento como tal. Y también tiene que ver con el camino que le ha tocado vivir a Argentina. Decir que México ha sido el mejor competidor es un error brutal. México juega en Estados Unidos y lo ha hecho históricamente como si jugara en casa. O sea, si vamos a sensibilizar el asunto de México en Estados Unidos, está bien. México es local. México ha sido el mejor contendiente, el que mejor ha jugado en la Copa América. Me parece sumamente torpe, ¿no? Como tal. Yo no lo puedo decir y no lo digo, ni lo creo como tal. Súmame entonces la lista de los torpes porque yo pienso que México es el mejor que... El mejor. Para mí le ganó muy bien a Uruguay. ¿Sabes lo que...? Perdona. Lo que me hace recordar a mí, lo que escuchamos ahora, el análisis profundo que uno no lo tiene, por supuesto, tan a la distancia de una selección mexicana, es que lo que está logrando Osorio es bien parecido a lo que pasó con Biel Sacan en un primer momento. Lo que dices tú, Luis, es que él ha logrado, al menos internamente, convencer a un grupo grande de jugadores de que da lo mismo el que juegue, que el sistema es lo que importa y que la máquina siga andando como tal. Sí. Sí, o sea, penosamente sí. Pero México ha vivido cambios permanentes y frecuentes, ¿no? O sea, México nunca ha establecido, históricamente y penosamente, nunca ha establecido un sistema. Yo hoy que veo al equipo chileno, y me tocó vivirlo y analizarlo y percibirlo y festejarlo como tal en esa final de la Copa América pasada hace un año, uno ve un estilo de juego del equipo chileno, muy definido, muy claro. Podrá gustar, no gustar, podrá ganar o no ganar. Tiene un estilo definido. México, llevamos buscando este estilo y este sello hace años y años y años. Hoy no lo tenemos como tal. Chile tiene un estilo, Argentina tiene un estilo, ¿podrá ganar o no ganar? Argentina tiene un estilo, España tiene un estilo, una ideología como tal. Y el día de mañana, insisto, ¿podrá ganar o no ganar? En México seguimos en búsqueda de cuál es nuestro sello, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra forma de jugar como tal, para que en momentos muy complicados nos abracemos a ese estilo y podamos intentar ganar algo más. México no lo tiene. México es un equipo de momentos, furibundo y volátil, y es por eso que en momentos importantes seguimos perdiendo con los equipos importantes. Es Luis García, el ex seleccionado mexicano en diálogo con Cooperativa hasta ahora. Dijiste recién al inicio de la entrevista, Luis, por momentos ver jugar a Chile te enamora. ¿Qué es lo que te enamora de una selección como la chilena? A mí me gustan tipos furibundos, comprometidos, serios, tipos técnicos que juegan a una velocidad que realmente resulta insostenible como tal. En esta comparación que hemos hecho aquí en algunos noticios en México, los dos juegan, son muy voraces, son equipos que automáticamente están pensando permanentemente en el arco rival. ¿Quién modula esas altas y bajas? En México tenemos un tipo como Rafa Márquez, que no lo modula por un tema de sabiduría, sino lo modula por un tema de edad. Rafa Márquez no puede jugar a 1.500 por hora, entonces él necesita decirle a su equipo vamos un poquito más lentos para que cuando seamos rápidos sea mucho más marcado el asunto. Chile es impresionante la velocidad y la rotación, la entrada y salida que tiene. Ayer veíamos contra Bolivia, que no sé si sea un buen parámetro. México le empató con Venezuela, tampoco sé si sea un gran parámetro. Pero yo veo a Chile, que tenía seis tipos en su área y de pronto la siguiente jugada tenía seis tipos en el área de rival. Ese tipo de partido, mantenerlo tanto tiempo, el único equipo en el mundo que lo hace es el equipo chileno. Algún premio debería tener por proponer ese tipo de estilo y de juego como tal. ¿Y qué ves para el partido del sábado, para ese enfrentamiento? ¿Se dará similar al último amistoso? ¿Un primer tiempo que dominó Chile? ¿En el segundo cambió la cosa? Yo no creo que el equipo chileno domine, no domine, sino atropelle al equipo mexicano como lo hizo en San Diego. Sin conocer a profundidad el equipo chileno, ustedes lo tienen mucho más claro que yo, sé medianamente qué esperar del equipo chileno. El problema de México es, yo no sé qué esperar del equipo mexicano. Porque México ha tenido pasajes maravillosos contra Uruguay en los últimos 15 minutos y durante 40 minutos con un hombre más fue un equipo desorganizado. Contra Jamaica, un rival medianamente endeble, México exhibió carencias brutales, el portero fue la figura. Contra Venezuela, los últimos 20 minutos, una maravilla. Los otros tantos, Venezuela pudo haber liquidado el partido por presa. O sea, yo no sé qué esperar del equipo mexicano y creo que todo mundo sabemos qué esperar del equipo chileno. Esa es la parte que yo te diría, esa es mi única duda. Yo no sé cómo México vaya a salir. Fija tú, en el tema de los 11, está clarísimo que en relación al partido pasado tendrá que haber 5 o 6 cambios. Que solo, solo lo saben. Ni siquiera los jugadores lo saben. Y del equipo chileno, creo que todo mundo sabemos, el tema de Isla que no podrá jugar, más o menos cómo va a jugar. Entonces, esa es la grandísima duda. México es bipolar y el equipo chileno, otra vez desde mi lectura, muy alejada desde un palco de transmisión, es un equipo no predecible, sino es un equipo muy claro cómo te va a jugar. Es muy difícil de sostenir el equipo chileno. Pero la bronca de México es, no sé qué equipo, qué tipo de equipo vayamos a tener el próximo sábado. Esta entrevista, entonces, yo creo que la estamos terminando empatados, porque nosotros le tememos a México y usted le teme a Chile. Pero empatamos por lo menos a tres. Sí, por las figuras de Chile. No, pero me queda una conclusión. México también tiene sus figuras. Me queda una conclusión. Las selecciones se ven mejor desde afuera que desde adentro. Exacto. Pasa lo mismo en Argentina, pasa lo mismo en todos los lugares. Mira, si te hubieras llamado a alguno de nosotros para lo mismo, para una entrevista en México, hubiera pasado el mismo fenómeno. Y te hubiera dicho que es un torpe el que piensa que Chile juega bien. Luis García, te queremos agradecer por tu gentileza. Perdón, me iba a decir algo. Un placer. Mucha suerte el sábado. Bueno. O no tanta suerte el sábado. Sí, pero suerte para ti en la transmisión ahí en TV Azteca. Saca la mano de ahí. Nos seguimos siempre. Abrazo. Que te vaya muy bien. Chao. Nos deseo suerte, pero con una mano... Una mano en el bolsillo, dices tú. Cercana al bolsillo, digamos. Una mano Joaquín Lovesca. Nuevo plan pro más siete de claro con siete mil megas libres para navegar. Dos mil megas en redes sociales. Dos mil quinientos minutos para hablar. Por solo veintitrés mil novecientos noventa pesos mensuales. Con un increíble smartphone con cuota inicial cero. Igual me gustó esa, que ver jugar a Chile enamora. Es bonito al menos. Es que yo creo que en el partido ante Panamá, y les pido este apunte antes de ir al corte, de la mitad para arriba, Chile volvió a mostrar cosas del campeón de América. No digo que es candidato, que estamos listos, que va a ir a pelear con todo por esta copa, pero de medio campo hacia adelante, hubo cosas de ese gran equipo, del mejor equipo que fue de esa copa. Tocar la pelota rápido, tratar de filtrar y filtrar, hacer los goles que Chile hizo, fue un juego plástico fluido y con suficiente llegada. Como nos gusta. Usted me pidió el metro cuadrado después del partido con Argentina. Sí. Le dije que a todo partido hay que darle contexto. Sí, señor. El contexto del partido de Argentina era un gran equipo, grandes individualidades. El partido contra Panamá, el contexto es un equipo que le faltaban cinco jugadores titulares. Hay que ser consecuente, digamos. O sea, usted dice Chile logró brillar más, pero en ese contexto. En ese contexto. En ese contexto. Sí. ¿Y contra México? ¿Lo podrás sostener? Ojalá. Y si piensas en baterías botch, plumillas botch, frenos botch, ampolletas botch, es que eres un car lover. Dale a tu auto la calidad de repuesto que se merece. Repuestos botch es calidad de equipo original. Sigues participando en el hashtag Pasión en Cooperativa. ¿Qué le dirías hoy al capitán de la roja Claudio Bravo? Pausa y seguimos. Ya, a ver, ¿qué color puede ser? Me gusta ese celeste de acá. Pero no sé, tiene un no sé qué, che, que no convence. Podría ser este burdeo tipo vino tinto. Pero acá hay no sé, tampoco me convence, chicos. Y por acá este verde amarelo. No, no, muy tochillón. Pero este, este sí me convence. Qué tono, qué rendimiento, qué color. Y es tricolor. Listo, la pinto roja. Apoyemos al equipo de todos en la Copa América Centenario. Pintemos chile lindo con tricolor. Nos encontramos con este espécimen en pleno desarrollo profesional. Durante el día trabaja en su nuevo emprendimiento. Pero al ocaso no pierde de vista su principal objetivo. Convertirse en un ingenierus civilis para potenciar sus proyectos. Está claro que en poco tiempo este vespertino será el líder de la manada. Si quieres formar parte de esta especie de estudiante, Únete a los vespertinos de Universidad Mayor. Tu nueva hora para lograrlo. Conoce las carreras, opciones de financiamiento y convenios en umayor.cl slash vespertina. Ya, cortémonos dos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ah, no cortaste. Tú tampoco. Es que te extraño. Yo también. No, no, no. Yo más. Yo un millón. Para vivir más momentos llenos de cariño. Te presentamos el nuevo Plan Pro más siete de Claro. Con siete mil megas libres para navegar. Con dos mil megas en redes sociales. Dos mil quinientos minutos para hablar. Por solo veintitrés mil novecientos noventa pesos mensuales. Con un increíble smartphone. Con cuota inicial cero. Con Claro es posible. AORUS es oro. En AORUS, además de comprar y vender, tienes opción a retroventa. Es decir, llevas tu joya, te la pagan de inmediato y luego tienes hasta 90 días para volver por ella. Además, si tienes joyas que ya no usas, en AORUS puedes conseguir los mejores precios. Ven a una de nuestras 76 seguras sucursales en todo el país o visita www.aurusjoyería.cl. Recuerda, cuando pienses en oro, piensa en AORUS. Porque AORUS es oro. No, sí, Valdivia es bueno, pero prefiero al Pitbull. Yo me quedo con Vargas. Sí, puede ser, pero prefiero a Vidal. Ah, ya te caché. Te gustan los que sirven para todo, los polifuncionales. Exacto. Por eso uso el SX90 de Sonax. El mejor lubricante multiuso en spray. Evita los rugidos, lubrica piezas, remueve adhesivos, protege contra la corrosión, limpia. Nada supera a SX90. Prefiera el nuevo SX90. El polifuncional de Sonax. Doctor Andrés Ramírez. Presente, señorita. Ingeniera Alicia Flores. Presente, señorita. Arquitecto Inazo Torres. Presente, señorita. Abogado Pablo Urrutia. Abogado Pablo Urrutia. Para que a ningún niño se le corten los sueños, Chilena Consolidada presenta Seguro Pro Futuro. Un seguro para que construyas un patrimonio para la educación o emprendimiento profesional de tus hijos. Seguro Pro Futuro de Chilena Consolidada. El primer paso de un futuro profesional. Damas y caballeros, su atención por favor. Este vuelo está equipado con seis salidas de emergencia. Para todos quienes no puedan desconectarse de lo que está pasando con la flota de su empresa. En cambio, para quienes sean clientes de SalfaRent y tengan su negocio en manos de expertos, les espera un viaje sin complicaciones. Están autorizados a usar sus dispositivos electrónicos para seguir su flota en línea. Cambia tu flota por Leasing Operativo SalfaRent. Llámanos al 600-360-3200. SalfaRent. Expertos que mueven expertos. Entrenador, una pregunta. Entrenador, en relación a las malas decisiones del encuentro anterior, ¿habrá algún cambio? Y sí. Lo primero será ubicar un mueble con doble cajonera. Que reciba y entregue, aportando el orden que falta al espacio. El fútbol se vive. Tu espacio también. Visita maciza.com Y conoce nuestro catálogo Sala de Estar 2016 de Maciza. Y descubre espacios con lo necesario para comenzar a disfrutar del tuyo. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. Siete grados. Siete grados en Santiago. Cooperativa. Doce minutos para las nueve. Doce minutos para las nueve. Hashtag pasión. En cooperativa. La gente participa. Y nos dice qué le diría hoy al capitán de la roja, Claudio Bravo. Por ejemplo, Rodrigo dice, le diría a Bravo que ahora viene el torneo de verdad. Que esperamos su mejor versión y que los malos partidos ya pasaron. Escuchando pasión en cooperativa. Rodrigo Cuevas. Mira, llega. Otro por acá dice. A Sunderland. Lo que más me enamora de Chile es cuando el público canta su himno nacional, dice. Aunque no se entienda nada, es impresionante. Carlos Scarnich. Vamos, capitán. Arroba a Claudio Bravo. Con una uno en lugar de la L. Esa es la cuenta. A sobreponerse y seguir adelante. Éxito y todo el apoyo. Banderitas chilenas y bracitos así, musculosos. Otro, sí, como los de Francisco Caneo que ya viene. Mirandinha86. Son más las alegrías que las decepciones junto a nuestro capitán. Gracias por todo. Hashtag pasión en cooperativo. Oye, muchísimas personas las que participan a esta hora. ¿Qué le dirían al capitán de la roja, Claudio Bravo? Mandar un saludo a Edgardo Marín, el señor Cristian López. Que dice que creció leyéndolo en la revista Estadio. Qué bien. Muy amable. Qué bonito recuerdo. Cuánta gente. Cuánta gente que... Creció leyendo a Edgardo Marín en la revista Estadio. O lo descubrió después. Cuando... En las bibliotecas, las revistas y todo ese montón de gente. Oye, aquí es notable. Generaciones. No te quedes fuera y vive la Copa América Centenario en DirecTV. Todos los partidos en vivo y en HD con la mayor cobertura. Descubre más en www. No, en directv.cl. Ahí está. Qué viejo eso. Triple W. Ya no se ocupa. Me salió como automático. ¿De nuevo? De nuevo. De nuevo. No te quedes fuera y vive la Copa América Centenario en DirecTV. Todos los partidos en vivo y en HD con la mayor cobertura. Descubre más en... DirecTV.cl. DirecTV te cambia la vida. Escríbete en www.aurusjoyería.cl. Es ahí dice. Y participa por el sorteo de un gran premio por Centenario Copa América. Cada partido de Chile ganado aumenta el premio. www.aurusjoyería.cl. W, diga, como los españoles. No, estamos en Chile. Y la promo más grande de tu mundo, para Brasil eso. Te compras una Retro 416 F2 y viajas automáticamente a Río. Infórmate en finning.cl. No es triple W. ¿Ah? No es triple W. No, esa no. Y si pide pancito con mantequilla y pebre hasta en Japón. Oye, están en todos los países. Eh, porque es chileno. Y si es chileno, típico que sabe de buen vino. Por eso no le falta gato. Gato es típico chileno. Francisco Caneo viene a hablarnos de Colo Colo, que está en la Serena. Sí, en la preparación para la pretemporada. Viene un partido agendado. Va a ser el próximo viernes. Se va a ver. A la cancha Colo Colo. A la cancha Colo Colo. Con altas, sin altas, con bajas. Entre seleccionados, entre los que se fueron. Bueno, canchita que ya se fue. Le dejo el recadito al Coto Sierra. Y viendo ya lo que va a ser el tema de los refuerzos. Hoy diablo el Coto. Por fin. Hace rato que no lo hacía. Desde el principio de mayo. Cuando se confirmó, junto con Aníbal Mosa. La continuidad del técnico Albo. En la banca del cacique. Hoy diablo de los refuerzos. Esto dijo. Y también se le preguntó por Ramón Fernández. En específico. Y esto fue lo que contestó el técnico Albo. Lento. Pero se supone. Y por lo que hemos conversado. Nosotros con la gente del club. Está avanzando. Y esperamos que en los próximos días. Nosotros hayan novedades. Y más pronto. No sé si lo que tarde. Ya se incorporen jugadores al plantel. Que es lo que necesitamos. Fundamentalmente. Esperamos incorporar entre 4 o 5 jugadores. Eso es lo que. Más allá. No es cierto. De las posiciones. Y de los nombres. Porque siempre cuando uno da posiciones y nombres. Se especula mucho. Lo que esperamos. No es cierto. El número. Es incorporar entre 4 o 5 jugadores. Ya. Entre 4 a 5 jugadores. ¿Qué es lo que nos dice el Coto? Un central. Dos centrales, perdón. Un volante. De corte. El 10. Y un 9. Eso es lo que está. 5. Buscando. Claro. De 4 a 5. El central puede ser 1. Y depende también de lo que va a pasar para hoy día. Para el Coto. Usoyur no está afuera. Ya. Ni paredes tampoco. Que han mostrado interés. Que no están afuera. Hasta que no firmen en otro lado. Y paredes. Y paredes. Y paredes. Claro. Hubo un interés que se restituyó hace una semana. Están en conversaciones con la dirigencia de Colo Colo. Paredes y su representante. Para estirar el vínculo que termina a fin de año. Estirarlo un año más. Y ahí posiblemente terminar la carrera del goleador colocolino. Y sobre esto también habló el Coto. Sobre estas salidas. Posibles salidas. Y esto contestó el Coto Cierra en Cooperativa. A ver. Lo de Jan y lo de Esteban. Yo lo tomo principalmente como siempre. ¿No es cierto? Que hay jugadores que son de la categoría de ellos. ¿No es cierto? Y de la categoría que tiene el plantel de Colo Colo. Siempre van a tener posibilidad de partir. Después bueno. Esos rumores o esas posibilidades se concretarán o no se concretarán. Hasta el momento. Por lo menos oficialmente no hay nada con ninguno de los dos. Y eso es lo que yo sé. En lo particular. En esta búsqueda del 10. Ramón Fernández. Ramón. Es el que ha sondeado Colo Colo. Y el que ha sonado más fuerte. Pero el gran pero hoy día de Fernández. Para no poder llegar a Colo Colo. Es que aún no hay desvinculación con la Universidad de Chile. En un momento se vio más fácil esa salida. Pero con el interés de Colo Colo. Sabido por la gente de la U. Ya empiezan a haber otras tratativas. Hay tres opciones. La del finiquito. La de un préstamo. O la de una venta directa al cuadro popular. Y ahí un poco se enfría eso. También se habla con Cristóbal Jorquera. Que podría retornar a Colo Colo. Y está lo de Diego Morales. El hombre de la Liga Deportiva de Unidas de Ecuador. Cachete. 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 Uno de esos va a llegar. Sí. ¿Sí? La U necesita hacer. Necesita liberar un cupo de extranjero. Vive una experiencia online con E Mayor. Conectándote a Ingeniería en Prevención de Riesgos. Continuidad de Estudios. Postula ahora y obtén un 15% de descuento y matrícula gratis. Más información en umayor.cl. Slash E Mayor. Si quieres ganar prefiere productos macizas. Que por su variedad de diseño y calidad siempre aseguran un buen resultado. Maciza tu mundo, tu estilo. Hace algunas semanas escuchábamos a Agustín Farías. Referirse a la posibilidad de llegar a la Católica. Estaba muy cerca negociando. Y aparece otra universidad en su camino. Gonzalo Quirós. Claro, se cae la opción de Farías en la Católica. Jugador de Palestino. Un volante que tiene características que le gustan mucho a Becaseces. Ese volante con salida y con buen juego de pie. De donde nace el fútbol para el ex colaborador de Jorge Sampaoli. Guzmán Pereira, que hoy día es uno de los volantes de contención. Es inminente que parta al Nacional de Martín Lazarte. Que ya a partir de mañana toma el mando como director técnico. Por ende, buscan un reemplazante. Y ahí nace el nombre de Agustín Farías. Es más, el cuerpo técnico azul ya se comunicó con el jugador. Y el propio Farías también dice en cooperativa que para él sería un honor llegar a la U. Sinceramente, poder llegar a un equipo como la U, tan grande de América. Poder ser parte de esa historia. A cualquier jugador creo que le sería importante. En lo personal a mí me encantaría. Es algo que uno siempre desea. Ojalá se dé, porque es también lo que uno quiere. He visto mucho a la U y últimamente también lo he seguido cuando asumió Mecachese. Viéndolo de afuera, tienen un esquema similar al de Pablo Logué. De jugar por abajo, salir jugando con las centrales y el contención. Creo que es un esquema que a mí me queda cómodo, que a su vez me gusta. Y creo que sería importante aportar lo que uno sabe en función del equipo. Ahí está entonces la palabra de Farías en cooperativa, quien ya asume que para él el interés de la U es muy importante y tiene todas las intenciones de llegar al club. ¿Está avanzado esto? Sí. ¿Hablamos de un sondeo, de que alguien le ofreció o lo llamaron? No, ya lo llamaron, lo llamaron del cuerpo técnico y le preguntaron si él tenía intenciones de ir a la U sabiendo que había negociado con Católica. Dijo que no hay ningún problema, que él está abierto absolutamente, porque también es un equipo que le acomoda mucho, tal como señalaba en la declaración reciente. Hay un tema importante sí que es la salida de Guzmán Pereira, porque bueno, Matías Corujo ya es un hecho que va al fútbol mexicano y bueno, ante la salida del uruguayo, compañero de Corujo, queda un cupo libre para que vaya a entrar a Farías. ¿Se va a Guzmán Pereira? Sí. Es un hecho. Es inminente la salida a Nacional. A Nacional, de las Artes. 300 mil dólares vale tener a Farías. Muchas gracias, bonito su abrigo. ¿Qué es eso? Usted que siempre sabe de moda. No es un abrigo. Es un Montgomery. Un Montgomery. De alpaca. ¿Qué color es? No, este es azul marino. Azul marino. Pensé que era azul príncipe. ¿Se acuerdan cuando dijo azul príncipe? Habla español. Ese jugador se ve prendido. Le hace falta una parrilla de la juguetería del papá para que empiece la fiesta. Este día del padre, dale en el gusto en Sodimac Home Center y Sodimac.com. Autofácil Plus de chilena consolidada. Un seguro tan fácil y bueno que no necesita inspección previa para contratarlo. ¿Y tú qué color elegirías para pintar tu casa? A ver, nosotros creemos que solo uno convence. ¿Qué tono? ¿Qué rendimiento? ¡Elige la roja! Apoyemos a Chile. Pintemos Chile lindo con tricolor. Viene llegando de Marbella Manfred Schwager. Claro que sí. Ahí está la pre-temporada de la Católica. Ah, acá. No, no, no. Acá al ladito. Sí, en este Marbella, en el hotel en la quinta región. Hermoso. Sí, precioso el lugar donde están concentradísimos en la Universidad Católica haciendo esta pre-temporada. Hoy la única jornada en que no tuvieron doble turno. El resto de los días han estado haciendo trabajo físico bastante intenso. También harto trabajo con balón en esta pre-temporada que se está haciendo en este sector en Marbella con gran parte del plantel, con 28 jugadores, incluyendo a varios juveniles que están aprovechando esta oportunidad también para completar el equipo y con uno que ha ganado algunos bonos en el último tiempo, Alfonso El Poncho Parot, que recordemos fue descartado por Mario Salas a comienzos de año, fue prestado a Guachipato y que ahora en su retorno lo ha visto bastante bien. Se le consultó, por supuesto, a Mario Salas por Parot y dice que ha estado trabajando muy bien, que se le ve mucho más centrado en su carrera futbolística. Así que si todo sigue bien para Parot, podría quedarse, podría ser muy, entre comillas, el primer refuerzo de esta Universidad Católica. Un retorno. Porque hasta el minuto no ha llegado ningún otro jugador. Por lo de Farías, ya lo escuchamos en voz de Gonzalo Quiroz, está mucho más cerca de la Universidad de Chile que de la Universidad Católica. Algo que lamentó Mario Salas en esta jornada. Y se le consultó al propio entrenador de la Universidad Católica si es que esta falta de refuerzos a este minuto y también que los nombres que él pedía se estuvieran cayendo lo complicaba de cara al plantel y de cara a su permanencia en la Universidad Católica. A mí siempre me han traído lo que yo quería. Cuando no me traigan lo que yo quiero, sencillamente dejo esto y me doy. Y esto de alternativa A, B o C, claro, existen, ¿no es cierto?, en caso de que algunas se vayan cayendo. Pero no quiere decir que la B y la C sean peores, ¿no es cierto?, que la A. Uno va, ¿no es cierto?, por algo que uno considera que es importante y que es urgente tenerlo y que sin duda lo conocemos y que puede rendir y que nosotros pensamos que puede rendir en la Universidad Católica. Pero si no viene él, tenemos la misma esperanza, la misma expectativa y generamos, ¿no es cierto?, esta certeza en cuanto a los jugadores que vengan si es que no viene Faría. Esto, consultado sobre qué pasaba si su plan A, en cada una de las posiciones que necesita reforzar la Católica, fallaba, qué pasaba con el plan B, con el plan C, dice, bueno, el que venga tiene la aprobación y yo le voy a pedir exactamente lo mismo, no importa su nombre. El tema del 10 es lo que más está importando. Hay una reunión pendiente, decía Mario Salas, con José María Urjuda Sitch, el gerente deportivo, para redefinir prioridades. En esto entra lo de Alfonso Aparo, que podría quedarse y con eso se eliminaría la necesidad del lateral izquierdo, pero sigue necesitando un 10 y un 6 raspador. Y en el 10, Mario Salas dice que no quiere dar muchos nombres porque esto entrampa las negociaciones cuando son públicos, pero sí declaró que le gusta mucho Pisculichi, de River, jugador que ya ha manifestado que prefiere seguir en Argentina antes que venir a la Liga Nacional y dijo que Ramón Fernández, siendo un jugador muy interesante, no es lo que él ha pedido para la Universidad Católica. Y conoce la línea de camiones Chevrolet NKR, modelos 512 y 612, pensados para todo tipo de reparto urbano. Encuéntralos en su red de concesionarios a lo largo de todo el país. Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Este 18 de junio, el 18 de julio y todos los 18 del año, juntémonos con Totus, el experto en carnes chilenas, argentina y uruguaya, porque no hay 18 sin carnes Totus. Y la vida es como el fútbol, siempre puedes dar la vuelta. Por eso, usa todo lo que sabes de fútbol y gana con Polla Experto. Y recuerda, juega en donde estés a través de tu mobile, porque con experto juegue. Nos vamos, 21 horas. Sí, señor, 21 horas. Gracias a Edgardo Marini, a Leo Burgueño, los sospechosos en día miércoles. Mañana hay sospechosos también. Mañana hay sospechosos, pues. No estábamos desde... Ahí tiene la fecha, Leo. Desde el 7 de junio que no había programa, no hay tanto tampoco. Volveremos con ustedes. Mañana quién viene, de ustedes dos. Yo, con Igor. Repite, Burgueño. Burgueño y Igor. Gracias a todos los que participaron en el hashtag Pasión en Cooperativa y nos contaron qué le dirían hoy al Capitán de la Roja. Que estén muy bien. Chao.